Jajaja Jajaja Uy está ya rodada ahí abajo A ver, suba, suba Suba, suba Abajo Abajo ese bato Jajajajaj Jajaja Ahora le interesa el camino Capsao Está rodado ahí abajo ¿Cuántos? Dos o tres que están rodados No hagan rodar más piedras, pero fue. No, ya han salido. Están saliendo ya, dos. Están entrando. Están listos para parar, más bien. ¿Seguro? Mucho ya se encuentran ¿No? No, bajarla de la tierra, para que te atinase. No. Salga, salga, para eso, nunca te metes.